Bueno, como siempre, estos son solamente algunos de los temas que tenemos en esta edición para comenzar la semana y comenzar el mes de agosto. Y comenzamos con información de la crisis del sector maderero, que lejos de solucionarse, se está cada vez agudizando más. Y esto tiene que ver con las nuevas medidas que están tomando otros establecimientos madereros que están desligados de la producción de terciados y fenólicos. En este caso, una empresa de nuestra zona, Tierra Roja, decidió reducir la carga horaria del personal, porque, como saben ustedes, no están logrando comercializar sus productos. Esta empresa se dedica exclusivamente a la producción de pisos de madera. Sobre este tema, dialogamos con el secretario adjunto del SOIME, Domingo Paiva. Lamentablemente, ¿no es cierto?, la empresa Tierra Roja Sociedad Anónima, que tiene 50 trabajadores, tomó esa determinación a partir del 15 de julio, de reducir la jornada en 5 horas en principio. Obviamente, sabemos que esta empresa se dedica exclusivamente a la fabricación de pisos, también afectado hoy por el ingreso desmedido, por la importación de pisos del exterior, ¿no es cierto? Esto hace que, bueno, ellos, el piso fabricado, no puedan estar ubicando en el mercado interno. Esto es similar a lo que está pasando, lamentablemente, con la rama del terciado. Bueno, nosotros exigimos a que se haga la presentación de preventiva crisis para estos casos, que tienen herramientas como para reducir jornada, buscar, en el caso nuestro como gremio, el menor perjuicio a los trabajadores. Gracias a eso se hizo la audiencia el miércoles en el Ministerio de Trabajo del Dorado. Acercamos posiciones, dejamos sentados nuestros reclamos por las horas que no se trabajó, y a partir de ahí, ¿no es cierto?, cómo avanzar, con una reunión con el propietario de la empresa, con los compañeros de trabajo, hicimos una asamblea, y acordamos en que a partir de ahora se va a trabajar de lunes, 6 horas corrido, y bueno, con algunos beneficios, ¿no es cierto?, que pueda mejorar un poquito el ingreso en el bolsillo del trabajador, que lo que buscamos, que rondaría entre una reducción de un 20% por dos meses, es el acuerdo que hemos logrado hoy. Esta es una situación que ya se le comunicó, en este caso, a un funcionario de la Nación cuando se estuvieron reuniendo en Buenos Aires. Así es, nosotros le dejamos sentado ese día en la charla, cuando fuimos acompañados por el Intendente, por otros compañeros delegados, en este caso, que era el Terciado, de la problemática del piso, que justamente en esa fecha se iniciaba esta disminución de jornada, tanto al Secretario de Trabajo de la Nación, al Ministerio de Trabajo de la Nación, y a la autoridad, ¿no es cierto?, competente, el Ministerio de Asuntos Agrarios también, de toda esta situación que lamentablemente se está atravesando, ¿no? Por eso, nosotros lo que buscamos es menor impacto posible, y también fundamental, no es un dato menor, mantener la fuente de trabajo, o sea, no va a haber ningún despido, se van a mantener los 50 puestos de trabajo, con 6 horas diarias de lunes a viernes.